¿Cómo agregar efectos visuales a un video en Movie Maker? Bienvenidos de nuevo a esta su comunidad de práctica. En este segundo tutorial vamos a aprender a insertar efectos visuales a un proyecto de Movie Maker. Vamos a abrir Movie Maker y luego haremos clic en el botón de aplicaciones. Y enseguida en Abrir Proyecto. Hacemos clic en el nombre del proyecto que habíamos guardado anteriormente y lo abrimos. Veamos ahora cómo insertar efectos de transición, es decir, el efecto visual que se nota al pasar de una foto a otra. Es muy sencillo. Posamos el cursor sobre la primera imagen que vendría a ser el título. Y pulsamos sobre la pestaña Animaciones. Tal como se muestra aquí, al pasar el cursor por encima de cada uno de los efectos, veremos cómo se previsualiza en la pantalla de video. Pulsamos sobre el que nos guste. Y repetimos el procedimiento con cada una de las imágenes que conforman nuestro video. Ahora, veamos cómo añadir efectos visuales para cambiar el aspecto de cada una de las imágenes. Pulsamos sobre la pestaña de Efectos visuales. Posicionamos el cursor sobre la imagen que queremos modificar y luego pasamos el cursor sobre cada efecto para ver cómo afecta a la imagen. Haremos clic en el efecto que más nos guste. Y luego, repetiremos estos pasos con cada una de las imágenes. Ahora, tenemos un video mucho más enriquecido que el del proyecto anterior. Lo guardamos como película en el escritorio. Y lo reproducimos para ver el resultado final. En el tercer tutorial, aprenderemos a narrar las imágenes con nuestra voz a medida que aparecen en la pantalla. Gracias por su atención. Hasta la próxima.